y ahora os imaginais que ahora es cuando pum y meto una tienda os imaginais que ahora es cuando hago un fake fake osea me explico osea el gambito de mana no como era ah el gambito de dama toma todo el mundo piensa que es fake hago un fake del fake presento la tienda pero ahora es cuando he hecho un fake del fake del fake y os presento no no es que ya es absurdo vale quien se lo ha creido evidentemente nadie ya es que me lo habéis estropeado se lo van a creer no se que tal no una mierda voy a hablar de las tiendas para la gente que esta aqui yo queria atraer a gente que quisiera pensara que yo iba a hacerlo a la tienda para deciros una cosa para tirar pif vamos a ver dame algo dame algo agresivo algo agresivo pero es agresivo este tio es agresivo va a hablar conmigo mmm que ya me han tocado la polla bastante he estado bastante tiempo callao y yo creo que hay que comentar un par de cositas tema tiendas te parecen bien te parecen mal gente que te cae bien lo hace gente que te cae mal lo hace lo hara no me parece no me parece no me gusta el tema en lo que se va a convertir Twitch en lo que se va a convertir no nos vamos a engañar todo el mundo va a sacar una tienda todo el mundo todo el mundo va a sacar una tienda porque igual que todo el mundo vino a Twitch por el dinero eso es una realidad simplemente es una realidad luego le puede gustar mas streamear le puede gustar menos streamear pero todo el mundo que ha pisado esta plataforma asi un poco tarde obviamente es por el dinero entonces no me sorprende nada que te vayas a una tienda el otro saca una tienda el otro saca una tienda y el otro y el otro y el otro yo los entiendo pero solo va a hacer la comunidad Fortnite ya solo van a hacer los pringados que no tienen moral yo los entiendo porque en fin y al cabo ellos no les importa lo que pase de aqui a X o su imagen lo que piensen de ellos no les importa una puta mierda solo ven el dinero y lo quieren coger entonces cuando ahi esta el dinero y no lo pueden coger pues hacen lo que sea para cogerlo hacen lo que sea para cogerlo venden a su madre mamma dios buenas noches curvet curvet hacen lo que sea para cogerlo a mi me da pena porque yo llevo aqui ya sabeis de cuando llevo un Twitch 2016 yo cuando vine aqui a Twitch fue porque me pusieron fibra ostica que estuve un año y medio yendo a la de Movistar que la de Movistar ya es hasta los cojones mía estuve un año y medio diciendo cuando me ponen fibra cuando me ponen fibra cuando me ponen fibra cuando me pusieron fibra y ya pude streamear estuve streameando desde ese día que me lo pusieron hasta el día de hoy estuve un mes entero y dime vosotros quien conocéis seguramente mucha gente lo haga y lo hace por placer y porque le gusta pero yo para que lo sepais como soy yo estuve haciendo directo durante un puto mes 12 horas al día sin cobrar nada pero lo que es sin cobrar nada osea ni de su osea la gente no se podia suscribir yo tenia 3000 viewers 2000 que en aquella epoca tener 2000 3000 viewers yo estaba casi siempre yo estaba de los primeros en osea tu te metes ponias Twitch España y estaba yo eh el millor vladecito canecro tambien estaba antes que lo habis dicho osea estaba gente asi y tal no se que yo en esa epoca a mi me gustaba un monton Twitch osea me parecia una puta locura osea es la polla esa epoca era para mi fue la mejor epoca que yo he vivido en Twitch literalmente la mejor y luego poco a poco yo en Twitch se gana bastante se gana bastante comparado a Youtube se gana bastante mas pero bastante mas entonces yo me pude costear bastantes cosas gracias a que estaba haciendo directos en Twitch yo si hubiera seguido mi canal de Youtube pues no entonces poco a poco la gente osea yo hice el movimiento de irme a Twitch simplemente por placer porque me gustaba la plataforma no por el dinero pero cuando todo el mundo se dio cuenta que Twitch se cobra bastante bien pues todo el mundo empezó a cambiarse tal no se que entonces eso ha generado de que poco a poco la plataforma se haya deteriorado hasta el punto de que hay gente que literalmente les sudais la polla van a hacer un directo estando asi vale pues hoy quedo con esta he estado con el móvil porque les sudais la polla las cosas como son les sudais tres cojones hay mucha gente que hace directos porque les gusta y esa gente no va a poder no la vais a poder llegar a conocer porque hay gente comercializando la plataforma a nivel de que te tienes que quedar afk viendo su directo para conseguir puntos para comprarte lo que sea yo no lo veo bien yo lo entiendo no lo voy a hacer no lo voy a hacer porque yo prefiero os lo digo en serio voy a hacer contenido como lo dije antes el cambio que voy a hacer contenido para yo estar a gusto y que vosotros estéis a gusto y os mole que me ve menos gente pues si me va a ver menos gente y que me da igual bueno las tiendas las viven party vale por donde empezamos las viven party me parece que se nos está yendo de las manos me parece que se nos está yendo de las manos ya cancelamos a luke rojo que le canceló para viven party a un nivel bueno locura así que yo creo desde mi más humilde opinión yo creo que señorito mateos señorito stark señorito suja señorito greff señorito el otro señorito el de la moto es que no me conozco más deberían de no hacer viven party si hay un español jugando no deberían los chavales de fortnite bueno ricky es verdad ricky también guandial pero lo que sea los chavales de fortnite no me toquéis la polla bro tú no le puedes hacer viven party a un chaval de fortnite bro déjale los viewers que si se la saca eso le puede cambiar la vida bro y tú se lo estás quitando por avaricioso no brother búscate la vida todos son graciosos todos tienen sus métodos todos pueden hacer mil millones de mierda que hacer viven party no lo hagáis porque lo hacéis que los chavales eso le puede cambiar la puta vida esa mierda bro vosotros por ganar mil euros más le estáis quitando la oportunidad a una persona que le puede cambiar totalmente la vida no lo hagáis está mal si hay guiris tal pero gente de unidades hispanohablante no la hagáis fin party no se lo hagáis y digo hispanohablante porque el suja porrito porrito y a verse los hits de west no 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 lo hagáis y menos con tiendas porque claro ya a cotizar no 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 yo lo digo en serio voy a hacer un reporte un reporte a twitch y voy a decir mira creo que se debería de vigilar un poquito esto esto de de coger ponerte el streaming el streaming de otro y ponerte a comentártela por encima porque claro obviamente tu contenido va a ser mejor tu contenido va a ser mejor porque yo me pongo aquí ahora a ver a uno otro 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 y me lo puedo comentar por encima y mi stream os lo aseguro que va a ser más gracioso que el de que está haciendo viewing party obviamente va a ser más gracioso porque yo con que ah osea estoy viendo un contenido y estoy añadiendo cosas si te osea si ya si yo tengo fanbase yo tengo fanbase y encima tal voy a tener yo más viewers obviamente el 100% de las veces pero es que no nos estamos dando cuenta de que les estamos quitando no yo no lo hago vale pero no se están dando cuenta que les están quitando oportunidades a chavales que vale que a lo mejor se la dan luego por otro por otro lado que por ejemplo el suja es un nombre que conozcáis todo el mundo vale pero hay que ir a viewing party a lo mejor tiene en mi vivo y luego se lo suelta has ganado te lo has sacado tal y se lo suelta pero yo creo que hay que parar un poquito de que de que si hay por ejemplo hay unos opens que te metan una viewing party de los opens lo bueno es mal que te metan una viewing party de unos cuartos vale pero si hay españoles en unas semis y españoles en una final del domingo yo creo que deberíamos de cancelar un poco eso no abras directo deja que ese chaval el jose cuando se cuando cuando hizo lo de tal bueno pues el greff le ha dado muchísima visibilidad y todo rollo pero el jose debería haber tenido debería haber tenido le vi top 1 en una casca con 500 viewers eso no está bien osea que vayas top 1 en una casca y te estén viendo desde varios canales a ti que te estén viendo desde tres perspectivas con un por 7 viewers de los que tú tienes y que tú tengas 500 viewers yendo top 1 en una casca me parece lamentable yo no veo mal que sea viewing party que se comente un contenido ya retransmitido pero lo que yo veo bastante mal es que cuando alguien ha conseguido algo y va a jugar se ha clasificado tal que se lo cortes bro y tú estás por encima cuando deberían estar viendo ese streaming porque que os pensáis que esos chavales cuando vean el streaming y vean joder hemos clasificado a esto que es súper complicado tal no se que media y 500 viewers bueno pues está bien pero no deberías tener 500 viewers si tú te pones a contar quiénes te estaban viendo deberías haber tenido 20.000 viewers 20.000 viewers y todo lo que conlleva conlleva follows conlleva tal conlleva no se que así que yo lo digo en serio yo quiero que esto se acabe yo quiero que que se haga algo que hagamos algo porque la comunidad no puede seguir así la comunidad no puede ser que que yo no entiendo lo puedo repetir que se haga bien party de lo que sea pero si algún español consigue clasificarse a algo no abras stream que a ti que te cuesta que son que ganas tú en eso 500 pavos 600 pavos los que sean me suena la polla los que sean osea es que me da igual los que sean pero es que para ese chaval puede ser la oportunidad de su vida que de ahí hacia adelante sea totalmente distinta me explico no puedo cancelar esto porque yo no tengo la potestad ni nada en lo que hagan miles de personas pero si que quería hablar de estos dos temas uno de la tienda y otro de la green party porque lo veo se va a ir todo a ese tema y se va a complicar osea vemos twitch ahora y decimos joder no pues twitch ahora están con la green party no no se que osea tú piensas hace un año y cuando empezó a hacer la green party tú verás que locura no se que y ahora ya lo tenemos normalizado las tiendas ahora no se que que locura 4 meses todo el mundo va a tener tienda va a estar super normalizado y que saldrá más osea literalmente te vas a tener que vender de una locura para tener lo que tienes antes porque la gente prefiere que yo no entiendo prefiere ganarse unos perifiquines uno perifiquines o lo que sea y también aparte entretenerse porque yo no digo que la gente que monte tienda no se ha entretenido ni se entretengan hago el contenido y yo me puede gustar más me puede gustar menos el contenido que yo hago pero yo sé que hay gente que hace contenido y no le gusta su contenido y lo hace simplemente para que osea porque es lo que le entretiene a su público lo que sea que yo tampoco tampoco lo veo mal eso pero yo entiendo de que cada uno vea lo que le gusta osea yo entiendo que tú puedes ver a ibai a auroplay al otro desde el más grande hasta el más pequeño yo entiendo que te puede entretener cualquiera pero lo que yo no quiero es que esto se convierta en es trabajo ya es trabajo pero como yo vine aquí no buscando trabajar vine aquí para divertirme lo que me molesta es que se convierta en un trabajo de a ver quién se vende mejor dentro de un año hablamos hablamos lo que hay en Twitch dentro de otro año vais a flipar y así así se va a ir deteriorando a un nivel de que aquí ya no va a haber gente osea va a ser la tele literalmente va a ser la tele antes yo venía aquí para evadirme de todo lo demás y que pasa que voy a tener que irme a otro lado para evadirme de lo que antes consiguía osea no se si lo explico yo ya no veo Youtube eh osea veo Youtube muy poco y antes hace 10 años veía Youtube pero me comía Youtube de locura todos los vídeos todo lo que pillaba y me gustaba me lo veía pam 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 poco a poco pfff madre es que Youtube lo que se ha convertido clickbait no se que puta mierda visitas fáciles no se que me vine a Twitch Twitch al principio era mágico no había nadie que tocara la polla solo podemos comentar en una comunidad de la hostia impresionante donde nos vamos para evadirme de para evadirnos de esto porque es que que nos queda dos tonterías una tontería el Mateo y el Milán antes a mi marque marque el Milán y el Mateo se están están discutiendo por haber quien tiene mejor tienda apaga y y vamonos conoce en la 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 la